¡Oh! 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 No creo que haya nadie en casa. Y parece que en esa jaula hay algo que no quiere que veamos. Será mejor registrar rápido este sitio. Las rodillas empezarán a dar de guerra enseguida. Jamás cocinaría nada. Ahí hay mucha pizza. Jamás cocinaría nada. Jamás cocinaría nada. Jamás cocinaría nada. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Oh! 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 Menuda chabuja, de verdad ¿Ves algo útil? Un generador Tranquila, lo tengo No, no, no Oye, me vendría de perlas una lente así Igual hasta podría leer las recetas del médico Sí, tenemos que llegar al otro lado de estos estantes Qué follón Me recuerda a la habitación de Dash Ya, a mí tampoco me gusta tirar las cosas Aún tengo el cromo conmemorativo de Mr. Relámpago del año 58 Eso parece No, no, no Pues parece que algunas sí Por fin, ahí está Recuérdame que nunca le pida a Raptapantallas que me ordene el garaje Este chisme es muy extraño Es como si le faltara un asa Seguro que la guardó para no perderla Y luego se olvidó de dónde la puso Así perdí yo mi coche Debe de estar por aquí De perdidos al río Bien, eso era lo último Y ahorita ¿Qué va a hacer este cachivache? ¿Un agujero en la jaula? ¿Destrozará el suelo y nos hará un túnel? Bueno, por lo menos no se ha permitido. Veamos qué es lo que guarda aquí, raptapantallas. Es una especie de máscara. ¡El reflujo! ¡No mire con las luces! ¡Ah! Demasiado brillante para ti. ¡Brilla demasiado! ¡Qué ha demasiado! ¡Qué ha demasiado! ¡Qué ha demasiado! Me dijeron que había sido destruido. Dijeron que... ¡Eso es mi coche! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tú mandas!